¡Suscríbete al canal! ¡Muere! 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 Ni siquiera voy a preguntar cómo se llama la osita porque ya me la vuelo, me la vuelo. Muy bien. A ver, Abril, un agradecimiento muy especial a nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias al osito Bobby y al osita Fanny. Encuéntralos en redes como Fanny Balunzi, Osito Bobby y Fanny. Ellos realizan shows sorpresas para cumpleaños, aniversarios, bodas y más. Contáltalos al 931175753. Y muchísimas gracias a la Escuela de Decoración de Fiestas por esta hermosa decoración. Los mejores en todo tipo de decoración para esos momentos especiales. Contáltalos al 913248068. Buenísimo. Gracias por los regalitos también para los participantes. Una rosita, chocolates. Espectacular. Todo tipo de detalles. Bonito en esta época tan especial. Muy bien, ahora sí. Vamos con la siguiente pareja. Es el turno de explosión de miel y arroz. Venga para acá rápidamente. Muy atentos y concentrados. Un solo movimiento. Escuchen las indicaciones. Y ahora sí, vamos a jugar. Mucha suerte y concentrados. A ver, tres, dos, uno, dos. Y comenzamos con la segunda dupla. Muy bien. Vamos, 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 vamos. ¡Rápido! Ahí no tienes ningún acierto. Uy, 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 uy. No hay acierto ahí. Vamos, vamos, vamos. Ahí tienes un acierto. Un acierto. Oh, se fue el acierto. Un acierto. Vamos, 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 vamos. Ah, tampoco. Un acierto. Muy bien. Un acierto. 25 segundos. Eso. Un acierto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Listo! Un acierto. Bien. Un acierto. Vamos, vamos. Ahora, ahora. Bien. Dos aciertos. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. ¡Cuatro aciertos! ¡Cuatro aciertos! ¡Cuatro aciertos! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi! Muy bien, muchachos. Váganos a su lugar. 400 puntos para explosión de miel y arroz, que lo han hecho bastante bien. Y ahora se preparan los compadres. Muy bien, turno de los compadres. Por favor, a su ubicación. Mucha suerte, Juan. Mucha suerte, Freddy. Con esto terminamos. A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Comenzamos! Última dupla de la tarde. ¡Rápido, rápido, rápido! Tienes un acierto. Ahí tienes un acierto. Ahí tienes un acierto. ¡Vamos, vamos, chicos! 40 segundos. Eso. Ningún acierto. ¡Ay, no! ¡Listo! Ya no fuimos. Nada. Gracias. ¡Muy bien! Ningún acierto. ¡30 segundos! ¡Un acierto! ¡Bien, bien! ¡Vamos, chicos! ¡Tres aciertos! ¡Bien! ¡20! ¡Cuatro aciertos! ¡Ya está fácil, Lala! ¡No! ¿Qué vas a tocar, hijo mío? ¿Qué vas a tocar, hijo mío? ¡No! ¡No se asal... ¡Le voy a matar! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tien! ¡Oye, se están avanzando! Eso. Osito, ajustícialo. ¡Muy bien! ¡Vayan a su lugar! ¡Igual son 400 puntazos! ¡Muy bien! ¡Nada mal! Y ahora sí llegó el momento de saber cómo ha quedado el puntaje acumulado al día de hoy, miércoles 14 de febrero. ¡A ver! ¡Veamos el puntaje acumulado a más de la mitad de la competencia! ¡Los Choyo Bros! ¡2.500 puntos! ¡Explosión de miel y arroz! ¡2.400 puntos! ¡Y los compadres! ¡2.150 puntos! Y estando para cualquiera, no hay diferencia muy grande, así que mucha suerte. Recordemos que el día viernes nos vemos para la final, pero mañana hay programón. ¡Chau, chau, chau! Que la más es linda el Día del Amor y la Amistad. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!